Sí, lógicamente. Te mentiría si te diría que no. Y más aún habiendo perdido una final, como me tocó perder con León. La verdad que cuando salió campeón León tenía una mezcla de sensaciones. Por ahí, tristeza por un lado, por no haber sido parte, por haberme ido justo en el torneo anterior y haber todo el grupo de trabajo en general, haber conseguido por ahí el logro que tanto se estaba buscando. Pero también, por otra parte, contento y feliz porque tengo, como te dije anteriormente, buenos amigos, buenos compañeros y me han tratado siempre de la mejor manera. Así que también contento por ellos. Y nada, creo que se lo merecen, que hoy por hoy disfruten, que quedan por ahí en la historia de un club muy lindo donde la afición se hace sentir mucho. Una ciudad que me tocó vivir y que viví muy bien. Tengo la posibilidad de decir que mi hijo más chico nació ahí y la verdad que siempre, como te dije, tendrán un lugar en mi corazón. El jugador de fútbol siempre tiene que buscar la continuidad, jugar. De nada sirve jugar dos partidos, estar uno en la banca o no estar citado. Al principio, cuando llegué, tuve la suerte de jugar, de jugar final, de jugar liguilla. En el torneo siguiente también jugué bastante y ya en el que se terminó suspendiendo por el tema del COVID, ya no tuve la continuidad que quería. Y bueno, también por un lado, y contestándote también la pregunta anterior, creo que si me hubiese quedado, a lo mejor no hubiese tenido, o nunca se sabe, la continuidad que un jugador quiere. Y a lo mejor hubiese sido campeón, pero no lo hubiese disfrutado ni sentido de la manera que me hubiese gustado. Hoy por hoy, en el equipo aquí, me siento importante, me siento bien, estoy contento. Lógicamente, sabemos que tenemos mucho por mejorar, tenemos una revancha pendiente por el hecho de la campaña pésima que tuvimos al torneo anterior, pero bueno, hoy estamos acá, enfocados con nuestros compañeros, con el nuevo grupo técnico, y tratar de descargar el saludo en lo más alto y tratar de revertir la campaña que tuvimos anteriormente.